La va llevando Henderson, Henderson cambia la pelota para que la tenga Maguire Pasando a la zona central del campo de gol, lentamente va a Inglaterra Van tocando la pelota para que la tenga Stones que la tira la pelota para Rice Rice cambia la pelota de la punta derecha para Walker, ataca a Inglaterra Walker tira hacia adelante y viene para Sacá, la tiene Sacá Faulante Sacá, no dijo nada el árbitro brasileño, siga, siga Y va de contragolpe Francia, la va llevando Upamecano Upamecano para que la tenga Mbappé, Mbappé por el sector izquierdo Marcan tres, el pase al medio viene para Upamecano Upamecano de pierna zurda, viene para Mbappé Faul, ley de ventaja, le queda Mbappé, cambió la pelota para Dembélé A las puertas del área, Dembélé, Dembélé, Dembélé Marcan tres, la tica, la torre hacia atrás para que la tenga Griezmann Otra vez Chubameni, el remate al arco, ¡golazo! ¡Gol! Golazo de Francia, golazo de Francia, Chubameni, golazo de Francia afuera del área Entre toque y toque francés, Griezmann atrás, Inglaterra esperando en defensa Y Chubameni le mostró como hay que hacer cuando la defensa se pone toda en el área Chubameni le mostró a todos que también hay que rematar de afuera La pelota abajo, inatajable para el arquero Pickford Abre la cuenta Francia, la Leblou 1, Inglaterra 0 Ernesto Ortiz, golazo de Chubameni Notable porque además participaron todos sacando la pelota del fondo Gran quite de Upamecano, vino por la derecha Ahí jugaron Dembélé y Griezmann Vino por la izquierda, lo vieron entrar a Chubameni Y hace un derechazo esquinado fantástico a la derecha del arquero Pickford Poniendo el 1 a 0, cuando a lo mejor Francia había llegado Sí, un poco más, pero nadie esperaba un gol tan temprano No fue un gol, fue un golazo de un candidato de fierro para ganar la copa Francia de Dejam Señoras y señores, abre la cuenta Francia Qué golazo, Leonardo Escudero, Leo El remate de Chubameni, el golazo de Francia No es más que el merende de la torta Digo el merende de la torta porque Chubameni juega en el Real Madrid Lo más importante de todo esto fue la concepción de la jugada del conjunto francés Tocando de un lado para el otro sin desesperarse Buscando el espacio y cuando encontraron a un jugador suelto se la enviaron Y este lo que hizo fue rematar de afuera del área Forma más que importante de abrir una defensa cuando la misma estaba broquelada Gana Francia, gana bien, 1 a 0 en partido de comienzo realmente parejo Pasa a ganar Francia ahora, Francia 1, Inglaterra 0 La más llevando Stones para Inglaterra Cambió la pelota para que la tenga Jordan Henderson Henderson la tira para Saka, Saka la tira para Henderson Henderson tira la pelota más atrás Viene tocando para Rice Rice cambió la pelota para Luxo Luxo tiró la pelota hacia el medio para que la tenga Stones Ahí va Inglaterra Sigue Stones con la pelota Avanzando lentamente el número 5 Stones cambió la pelota a la punta derecha Viene para Henderson La pide Saka La tiene Henderson La tiró para Saka Adiviné Adentro la derecha Saka Puntura para atrás del arco La tiró en medio La sacó Pamecano En el rebote En remate afuera del área de Henderson Rebota en la defensa francesa Se pone lindo el partido Ataca Mbappé La tiene Francia Mbappé la tira larga para Giroud No estaba en offside Sí Sí, sí Pero dejó seguir Porque su amigo lo dejó seguir Porque su amigo No, porque la agarraba Inglaterra para no parar el juego Saka Ataque Inglaterra Sigue Saka con la pelota por la punta derecha Sigue Saka Penal, penal, penal Penal, penal Penal, penal, penal Penal, penal, penal Penal, penal, penal Penal para Inglaterra Penal para Inglaterra Penal para Inglaterra 6 minutos del segundo tiempo Penal para Inglaterra Lo bajaron a Saka Una pesadilla en el segundo tiempo, Ernesto Sí Correcto Bien cobrado El número 8 El autor del gol Le cruza la pierna Lo pisa Penal indiscutido Estaba cerca el árbitro Estaba cerca el árbitro Pero no tenía discusiones Kane Le va a pegar Chomeny lo bajó El autor del gol de Francia Atención Amigos y amigas de Radio Internacional Líder en audiencia deportiva Amigos y amigas del show del fútbol Amigos y amigas de Remas de Rubírez Y hacia el mundo Tiro penal a Ford de Inglaterra Le va a pegar Kane Le va a pegar Harry Kane Así llega Mbappé para decirle algo Al arquero Lorí Mbappé algo le fue a decir a Lorí Pero va a quedar a la izquierda Le dijo Kane se hace el desatendido Mira hacia el piso Mira la pelota Mbappé le dijo algo a Lorí Atención Allí está gazapado el capitán De la selección francesa Gana Francia 1 a 0 Puede emplatar Inglaterra Puede empatar la selección inglesa Le va a pegar Harry Kane A la pelota Atención Va a rematar Kane El 9 El goleador de la selección inglesa El hombre de confianza de Gareth Sudgate Le va a pegar la pelota Harry Kane El 9 Va a venir el arbitraje Allí está Sampaio Personaje y pico Va a pitar el brasileño Sampaio Vuelve a arreglarse las medias Kane Le va a pegar Harry Kane Ahí está el capitán inglés Ahora el gol Inglaterra Para empatar el partido Gana Francia 1 a 0 Minuto 8 del segundo tiempo Kane Kane Harry Kane ¡Gol! ¡Gol! Gol de Inglaterra Gol de Inglaterra ¡Gol de Inglaterra! ¡Gol de Inglaterra! ¡Gol de Inglaterra! ¡Garry Kane! ¡Garry Kane! ¡El 9! ¡El 9! ¡El capitán! De pie a la derecha Al parante Donde no estaba El arquero El manual De cómo se debe De rematar Un tiro penal Arquero A un lado Pelota Al otro La alrila Fue a besarse Con la red Ahora Inglaterra y Francia 1 a 1 Ernesto Ortiz En duelo de capitanes Ganó el capitán inglés La bomba fue a la izquierda 1 a 1 Pelota al medio Empieza de nuevo esto Leonardo Escudero La categoría de Kane En un penal decisivo para el empate Leo Hace instantes les decía Inglaterra había aparecido En el segundo tiempo mejor que en la primera parte Buscando el remate, buscando el gol Aguantame que ataca Francia Rabiot tiró el arco Enorme Pickford Enorme Pickford El remate de Rabiot La calentura que tiene Pickford De un lateral apareció El contragolpe de Francia Abierta la defensa inglesa La pelota fue al medio de la defensa No llegaba nadie Rabiot encontró esa pelota Pelotazo largo No llegó la defensa Corrió Rabiot Llegó y le prendió el arco nomás De zurda Enorme Monumental Excepcional Espectacular Pickford Emitando el gol francés Leo Le decía Tras el penal bien pintado Apareció la joya de la corona Harry Kane Con muy buen remate Poniendo las cosas en su lugar Uno a uno Resultado justo Y en la recarga Lo tuvo Francia El portero británico El portero inglés No le debe nada a nadie Ahogó el segundo grito de Golgalo Era bravísima esa pelota Ernesto Sí señor Era bravísima Atención Ataca Francia La pelota tiene Kylian Mappé En velocidad para el sector izquierdo Mappé El pase atrás Y Ruuu La viene a buscar de Belé Se quedó sin ángulo Retrocede Le queda Griezmann El pase al medio Mal efectuado Y le queda la pelota de Inglaterra La va reventando Larga hacia adelante Henderson A correr A buscarla Foden Rechaza Malbaran Pase largo de Benigam Habilitado Foden A ver si llega Foden No llegó Foden No llegó Phil Foden Lateral Ah Otra favor de la selección de Francia Sector derecho Se pone lindo el partido Ahora sí Andrés Este es el partido que queríamos ver No dan ni piden tregua Los dos quieren ganar Centro de Griezmann Al área La rechaza el fondo de Inglaterra Le queda Koundé Koundé cambió la pelota para Teo Hernández Hernández de primera Le queda la pelota Otra vez a Griezmann Centro de Griezmann Al área ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Giru! La vieja receta ¡Gol! ¡Gol! De Francia ¡Gol! De Francia ¡Adele Blue! ¡Adele Blue! ¡Adele Blue! La vieja receta En la jugada anterior Buscando a Giru Por las alturas Esta vez Esta vez Griezmann El centro El centro Convado Al centro izquierdo En las espaldas De la defensa inglesa Y apareció Giru Para tocarla de cabeza Arriba Inatajable Para FIFA Porque esta vez Porque esta vez no pudo hacer nada De la derecha Estaba dolorido Estaba dolorido Para terminar Para terminar dejando la pelota En la cabeza de Giru Que apareció para pegarle Prácticamente Con un cierro Con un cañonazo Que es bueno decir Redotó en un zaguero británico Pero en definitiva Se va al arco Producto del gran cabezazo De Olivier Giru Gana Francia Y el partido Vuelve a cambiar A 10 minutos del final Francia está en las semifinales Bene